Bueno, bienvenidos a todos a la edición 24 del seminario ICCIC, ICCICC, increíble, 24 ediciones, breve historia. El seminario surge de una colaboración que viene hace varios años entre el Instituto de Mutación y el Instituto del Cálculo, hoy no es mi día de locución, pero bueno, es una colaboración que viene de años, que se fue afianzando por varias cosas, una porque tenemos algunos proyectos en conjunto, en particular veníamos ambos trabajando con temas vinculados al uso de datos para poder de alguna manera dar recomendaciones basadas en evidencia para toma de decisiones políticas, también estábamos muy enganchados con el tema del famoso edificio nuevo, y también junto con el Departamento de Matemática veníamos elaborando hace bastante ya en las gestiones, veníamos compartiendo varias cosas, pero también veníamos trabajando en un proyecto común que era la carrera de la Iniciatura de Ciencia de Datos, que por suerte salió. Así que hay como un vínculo bastante natural, pero que cuando surge el COVID nos agarra un poco de sorpresa y lo que hace es acentuar más nuestro vínculo, empezamos a trabajar juntos fuertemente, creamos un montón de grupos, esos grupos empezaron a hacer cosas, se incorporó mucha más gente de la facultad, como los amigos que van a charlar ahora, gente de otras universidades, colegas investigadores de otras disciplinas, gente que no es investigadora pero quería ayudar, la verdad que se creó una comunidad enorme, que está buenísima, hicimos un montón de cosas, y nos pareció que era interesante tener este espacio del seminario, así como hay otros espacios nucleados, para poder, por ejemplo, presentar lo que hacemos nosotros, presentar lo que hacen nuestros colegas, y también tener un espacio de discusión, reflexión, y por qué no, catarsis a veces. Así que, bueno, dicho esto, los dejo con Willy, para que haga la presentación de Ale y Nati. Gracias Diego, enorme placer tener a dos grandes amigos, barra amigas, a Nati ya le tocó hablar en el seminario en otro rol, en su rol de coordinadora de COVIDers, y ahora le toca más en su rol de investigadora, en sus temas usuales, digamos, y bueno, también un placer tenerlo acá, tanto a Lenadra como a Nati Fernández, son investigadores en el IP3, nos van a contar lo que han trabajado en este consorcio, que involucra a varias, de alguna forma, ellos están aquí representando un grande, de gente y de universidades que trabajan en estos temas, y bueno, nada, como bien decía Diego, un placer enorme tenerlos, nos queda, como decíamos hace un ratito, nos queda un mes y medio, más o menos, antes del fin de año, supongo que ahí haremos una pausa del seminario, vamos a ver cómo nos trata el COVID en el verano, para volver en marzo con el seminario, pero bueno, tenemos todavía varias charlas interesantes, algunas les voy a contar cuando terminemos de lo que se viene para las próximas. Pero bueno, ahora los dejo con Ale y con Nati, que seguro van a dar una charla súper interesante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nati, si te parece, compartí vos y yo sigo. Vamos a empezar, primero hablo un cachito yo, y después le paso la pelota a Nati, que es la que está en la trinchera, en la mesada, haciendo una de las que está haciendo los experimentos. Es curioso, como decías, Willy, que ahora le toca presentar a Nati en su tema de trabajo. No, entiendo que viniendo desde el Departamento de Computación y el Instituto de Cálculo, se vea como nuestro tema de trabajo, pero no trabajamos en eso. Bueno, ahora sí, pero no son nuestros temas de trabajo, y creo que a muchos, a muchas, nos tocó reinventarnos. Perdón, perdón, nos pasó a todos, a Lito, a toda la razón del mundo. Está perfecto, está perfecto. Solo remarcar que, aunque se parece bastante al tipo de... Bueno, justamente, creo que los recursos humanos, las habilidades, las capacidades, la infraestructura que logró tener el país, o logró aguantar en estos últimos años, primero formar y después mantener, hacen que cuando hay una demanda de este tipo, nos podamos enfocar y ofrecer soluciones, o propuestas de soluciones para una urgencia, que no sale de la galera todo esto. Ni siquiera se compra todo esto. O está o no está. Y yo creo que Argentina lo tiene, y ojalá podamos... O sea, hayamos aportado un poquito a contribuir a paliar la pandemia. Pero bueno, como decía Willy, hablamos en representación de un consorcio, y un poquito más adelante les voy a contar un poquito más de cómo trabajamos. La verdad que en este reinventarse de muchos grupos y de muchos que no trabajábamos en temas de COVID, surge bastante la palabra consorcio, o asociación de investigadores, o muchos investigadores colaborando. Yo les... Les vamos a intentar contar una experiencia de cómo gestamos un consorcio para trabajar de una forma más colaborativa, más horizontal, y complementando habilidades, que no es solamente juntar grupos, sino que diseñamos cómo queríamos trabajar. Y en algunos casos no salió, en otros no tanto, tenemos que mejorar, tuvimos poco tiempo, pero estamos muy contentos y contentas de la experiencia de trabajar de esta manera. Bueno, el título es Producción económica y escalable de RBD, que es el dominio de unión a un receptor de la proteína Spike del coronavirus, para diagnóstico, tratamiento y prevención del COVID. El título este está puesto a posteriori, pero muy al inicio de la pandemia, incluso antes de que se declare la ASPO, se decrete la ASPO, estábamos pensando en cómo generar una infraestructura para tener capacidad de respuesta ante lo que veíamos que estaba muy lejos en China y que se estaba expandiendo un poco, y parte de eso fue hacer una propuesta que después se alimentó de muchas colaboraciones y de muchas iniciativas y de muchas manos y de muchos cerebros para que termine siendo lo que está haciendo, lo que les vamos a contar hoy y que ojalá que siga, o sea, ojalá no necesite seguir, pero parece que sí va a necesitar seguir por un tiempo y ojalá que podamos seguir trabajando de esta manera. Digo ojalá que no siga, porque si se termina la pandemia, ojalá no tengamos que seguir en este camino. Pero bueno, somos como 11 instituciones, gente de 11 instituciones, que colaboramos cada uno con lo que sabe y puede hacer, no, no, dale, está bien, con lo que sabe y puede hacer para enfrentar esto que tenemos acá adelante y que nos sorprendió, nos cerruchó el piso hace unos meses, y fue que el mundo se cerró. Primero, en las vacaciones, por lo menos a mí me tocó desde el sur ver que en China parecía estar habiendo algo atípicamente intenso en torno del COVID y la fabricación de un hospital en 10 días y cosas que decían, y después una cuarentena de 40 millones de personas y uno decía es Black Mirror, no sé, Black Mirror puede decir algo de una distopía, pero uno lo veía muy lejano, sin embargo las alarmas empezaron a encender y bueno, hoy en día o ayer esto va llevando 50 y pico de millones de casos y más de 1.250.000 muertes en el mundo y en Argentina 1.200.000 y pico de casos y más de 34.000 muertes, lo cual es dramático. Es dramático porque en parte esto se puede prevenir. No tenemos un tratamiento para esto, pero sí sabemos de algunas cosas que favorecen que esto se disperse y probablemente que se haya generado también. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos a ir a ver cómo tratamos con las herramientas que tenemos de ofrecer tratamientos, diagnóstico y eventualmente prevención del coronavirus. Bueno, seguramente no, ya vi varias de las charlas, aunque se me superpone con un seminario así que no puedo venir regularmente, pero sí veo a veces después los videos una transparencia como esta donde se muestra el genoma del coronavirus. es un virus de ARN con una envoltura, con membrana, tiene 29.903 nucleótidos que son A, C, G y U, no tiene T porque este es ARN, ARN de cadena positiva que se puede traducir directamente cuando infecta una célula y ese genoma codifica y ahí están representados como rectangulitos de distintos colores que dicen ORF1A, ORF1B, S, E, M, N, distintos nombres, cada uno de los productos génicos que se generan a partir de este RNA. Acá hay una que voy a destacar, una proteína que está en verde que es la proteína S que además de estar en verde está recubriendo como con lamparitas todo el círculo S que representa el virus y que a esta altura es muy famosa la proteína Spike, la proteína S, es una proteína que está muy expuesta que media la internalización celular, se une a la proteína ACE2 y entonces es un blanco para neutralizar el virus y para generar vacunas que puedan neutralizar su efecto. El virus este se parece mucho a otros que se conocían de antes como el SARS-CoV-1 y el MERS y eso dio lugar a que buena parte de la investigación que se hizo para eso, para estudiar y paliar esos virus, sirva en algunos casos para avanzar más rápido con el estudio de este virus y cómo atacarlo. Sin embargo, no es igual y hay particularidades que hacen que sea necesario desarrollar herramientas específicas para el SARS-CoV-2. Bueno, por estudios genéticos supongo que también ya lo tienen claro esto pero se especula con bastante fuerza que el origen de esto es zoonótico y el virus de SARS-CoV-2 que infecta humanos se parece mucho a otros coronavirus que infectan a murciélago o a pangolín que son animales que suelen estar en los mercados o que suelen estar en los mercados de Wuhan donde se originó donde se empezó a dispersar aparentemente este virus y estos reservorios animales pueden haber sido un lugar donde recombine el virus y mute una variante que pueda ser infectiva para el ser humano. Como decía recién el principal determinante del tropismo de dónde va de qué puede infectar qué tipo de células puede infectar este virus es la proteína Spike que se une al receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2 y hay un pedacito de la proteína Spike que interactúa con esta proteína que está naturalmente en las células y ayuda a que se internalice y a que infecte una célula. Ahí abajo tienen representado de vuelta el virus destacada la proteína Spike y hay un pedacito particular de Spike un pedacito de Spike que es la que interactúa con este receptor y ese pedacito de la proteína RBD dominio de unión al receptor es la que es una muy buena candidata para para interferir con la función del virus ¿por qué? porque es la que media la internalización la unión a la célula y la internalización y es parte de una proteína que está muy expuesta en el virus y por lo tanto muy accesible al sistema inmune entonces si uno puede lograr una buena respuesta inmune contra Spike y en particular contra el RBD puede generar anticuerpos neutralizantes sea en el propio organismo o en un animal como vamos a ver más adelante y esos anticuerpos pueden evitar la infección viral siguiente bueno como decíamos esto empezó en diciembre muy lejos y parecía que no iba a llegar sin embargo muy pronto nos sorprendimos con que estaba acá pero antes de eso y como consecuencia de que en el IB3 estábamos y en la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA estábamos con la intención de generar un centro de producción y purificación de proteínas recombinantes que en general es para aplicaciones de investigación y desarrollo pero en particular en el contexto de un subsidio de la UBA que se llama PIDAE habíamos pensado en hacer proteínas que tengan interés en salud humana y cuando vimos que estaba el tema del coronavirus en China dijimos bueno podría estar bueno generar la infraestructura para responder a una urgencia de este tipo aunque seguramente lleguemos tarde porque cuando podamos tener los fondos los recursos humanos y algún resultado para mostrar o esta pandemia va a haber terminado la pandemia o va a haber terminado con nosotros pero los tiempos normalmente no dan para responder con la urgencia que hace falta bueno de hecho esa aplicación salió pero en septiembre del 2020 o sea para en los tiempos en los cuales uno necesita una respuesta respecto a una urgencia de este tipo es infinito ese tiempo sin embargo esa aplicación quedó en el stand-by y nosotros seguimos laburando porque teníamos las ideas teníamos el equipo y ese equipo por suerte se fue ampliando muchísimo y complementando con habilidades que nos faltaban y que fueron súper útiles para poder avanzar en la forma y con la intensidad que lo hicimos además de estas proteínas lo menciono brevemente además de esas proteínas y una de las cosas que queríamos generar dentro de ese proyecto son nano anticuerpos que son anticuerpos producidos en llama que son tipo anticuerpos monoclonales pero producidos en llama que tienen unos anticuerpos particulares que son muy buenos por un montón de características para tratamiento de potencialmente para tratamiento de enfermedades ahora sí entonces esto por el 17 de marzo ya cuando habían empezado los casos en Argentina en ese momento creo que eran todos importados pero muy pronto empezó la transmisión comunitaria y con esta idea de poder hacer poder producir alguna herramienta que ayude a paliar la pandemia hicimos un grupo de WhatsApp Corona en el cual empezamos 5, 6, 7, 10, 15 hoy en día somos 35 investigadores e investigadoras en el cual circularon decenas de miles de WhatsApp y hay decenas de subgrupos por temas específicos que les va a contar Nati más adelante respecto de los experimentos y en ese momento temprano decidimos hacer un consorcio que lo llamamos anti-COVID con la intención de hacer algo que sirva después voy a decirles cómo generamos ese consorcio y acá hay un manifiesto de cómo se genera y creo que es importante para entender por qué estamos contentos con cómo estamos trabajando y contentas y cómo pudimos hacer tantas cosas tan rápido bueno después muy pronto después de eso se declaró la ASPO nos aislamos todos y todas y en abril surgió la convocatoria de ideas por proyecto del ministerio que creo que es una herramienta súper potente no el esquema de subsidios tradicional sino una presentación de ideas proyectos que después se puedan articular desde el ministerio desde la agencia y poder no duplicar esfuerzos no repartir plata que no alcanza sino enfocarla en proyectos que tenga sentido que avancen y complementar lo que pueden hacer distintos actores y actrices tal vez de la sociedad para generar respuestas efectivas bueno en esa convocatoria nuestra propuesta no fue seleccionada porque se nos consideró que el proyecto era muy ambicioso y que no era prioritario sin embargo y que no sea prioritario probablemente tenía que ver con que nosotros estábamos proponiendo un primer eslabón que es súper importante para muchos desarrollos que vienen después pero no nos comprometíamos a hacer todo el desarrollo nuestra expectativa era que en esa articulación de ideas proyecto nos conectasen con demandantes de esa tecnología que nosotros podíamos desarrollar muy poco después pidimos una reconsideración y contamos con quienes estábamos articulando con empresas con otras universidades con quienes estamos articulando lo que nosotros podíamos hacer y que creíamos que eso sí iba a conducir a respuestas concretas a la pandemia y en particular antes de tener ningún financiamiento respecto de la agencia y muy poco después de haber presentado el proyecto ya teníamos un 30% del proyecto avanzado que hoy está diría en un 80-85% bueno el proyecto era generación de herramientas moleculares innovadoras con aplicación en diagnóstico y terapéutica de COVID y ahora estamos con la expectativa también de incluir prevención aunque no es nuestro fuerte sí uniéndonos a gente que sí lo sabe hacer los objetivos específicos del proyecto eran hoy siguen siendo pero ya digamos bastante avanzado era la producción de este dominio que tiene estas aplicaciones que decíamos en diagnóstico en prevención y en tratamiento de SARS-CoV-2 y para eso hay distintas alternativas de donde se puede producir esta proteína la típica el gol estándar es en células HEC-293T que les va a contar Nati en un momento cómo se tienen son células de mamífero es el mismo huésped en el cual nos enfermamos o sea son células de humano pero son caras de producir son difíciles de escalar y nada está buenísimo tener ese gol estándar pero además queríamos generar un sistema económico y escalable de eso entonces evaluamos en paralelo porque éramos muchos y muchas y teníamos muchas habilidades complementarias también en una levadura que es Pichia pastoris en Dicteostelium discoidium que es una ameba en Escherichia coli que es una bacteria que es como el candidato típico para producir proteínas porque es muy barato y fácil de escalar pero esta proteína se glicosila tiene puentes de sulfúridos tiene algunas complejidades es un trímero Spike es un trímero enorme el RBD incluso es una proteína bastante particular y no se expresa bien en bacteria no es fácil de producir en bacteria de forma recombinante y también en Arabidopsis italiana que es una planta y que todavía es una esperanza de que pueda ayudar a abaratar la producción aunque ya tenemos muy buenos rendimientos y costos el otro objetivo era generar un inmunógeno potenciado que no solo sea el RBD común sino generar variantes de RBD que puedan despertar una más potente y efectiva respuesta inmune y eso también les va a contar algo Nati en un ratito bueno el tercero que es digamos que es una colaboración con el INTA es la producción de estos nano anticuerpos que le decía dirigidos contra Spike y contra RBD que son un potencial tratamiento que está en desarrollo siguiente por favor bueno las primeras actividades como siempre son conseguir recursos que no era solo plata porque al principio era conseguir el grupo humano que pueda hacer algo los insumos que tuviéramos disponibles no estamos pensando en a quién pedirle plata sino qué podemos poner nosotros para hacer algo los genes que codifiquen para esta proteína también el diseño de los vectores con los cuales poder producir los vectores son los plásmidos la forma en la cual vamos a introducir esta información genética en una bacteria en una levadura en una célula de mamífero para producir las proteínas que queremos en cualquiera de esos sistemas y cómo acoplarlo para generar estos mejores inmunógenos que les comentaba recién el siguiente paso una vez que teníamos eso diseñado era comprar los genes para lo cual hacía falta plata y para eso fue fundamental unas donaciones iniciales que tuvimos y que ayudaron a que buena parte del proyecto experimental pueda avanzar y una cosa no menor en esa etapa en marzo o fines de marzo fue gestionar el ingreso al laboratorio estábamos en ASPO no se podía estaba todo cerrado sin embargo había algunas tareas esenciales y nosotros creíamos que era valioso poder empezar a trabajar cuanto antes en esto y la facultad entendió o no sé o se solidarizó con nuestro pedido y nos habilitó un ingreso muy controlado y limitado al laboratorio que requirió incluso de un protocolo de cuidados que todavía no estaba claro cuál iba a ser y diseñamos un protocolo ad hoc para mejorar la seguridad de trabajo durante la circulación de coronavirus que todavía sigue en pie fue mejorado pero todavía sigue en pie bueno planificamos los experimentos para minimizar el riesgo obtuvimos las donaciones unas donaciones iniciales por más de un millón de pesos lo cual nos dio la tranquilidad de poder avanzar con buena parte de lo que queríamos no alcanza faltaba bastante pero para poder empezar y largamos ya habíamos largado pero bueno ahí largamos con todo siguiente y el trabajo como decía les va a contar Nati pero sí les quiero contar un poquito de cómo trabajamos y cómo trabajamos tiene que ver con que desde el principio esto que estábamos haciendo empezó con un sueño con la ilusión de poder hacer algo un desafío con efectivamente poder implementarlo y que eso sirva no nos interesaba escribir un paper ni hacer algo para calmar nuestra conciencia sino que queríamos hacer algo que efectivamente pueda llegar a la sociedad como un paliativo como una solución como algo que ayude a pariar la pandemia siguió como una alegría porque algunas de estas cosas ya se concretaron y creemos que son muy promisorias y ahora con la incertidumbre de si esto puede convertirse o puede contribuir no solo al diagnóstico inmediatamente que eso ya está no solo al tratamiento que está aparentemente cercano sino también como prevención como una vacuna lo vamos a ver supongo que al final porque no tenemos resultados de eso pero sí colaboradores y creemos que esto que estamos haciendo puede ayudar a tener un inmunógeno útil para una vacuna de lo que se llama a subunidad bueno para empezar a trabajar hay una cosa en ciencia y es que tenemos mucho ego en general no nos importa tanto la plata a los investigadores o sea no nos importa hacernos ricos o sea vivimos de esto pero los egos a veces compiten de una forma desleal contra nuestros objetivos y nosotros queríamos que esto sea un proyecto una forma de trabajar que nos sirva para avanzar más rápido mejor y llegar más lejos no que cada uno haga lo que podía hacer sino que entre todos veamos cuál era la mejor solución y aportar lo que podamos en esa dirección entonces para eso creamos un manifiesto inicial junto con este conglomerado de gente inicial donde la intención de la formación del consorcio es la urgencia ante el COVID no es otra cosa que eso y si no podemos aportar a eso bueno nos daremos una palmadita en la espalda y nos iremos a nuestra casa una premisa de todo esto es que queremos hacer llegar a la sociedad los desarrollos de la manera más rápida y accesible posible y eso es comunicar las cosas de forma abierta colaborar de forma no exclusiva con todos y todas los que estén haciendo algo útil y ofrecer lo que podamos hacer y no retrasar en lo cual no podamos colaborar otra cosa importante es que no hay ninguna jerarquía más allá de que alguno sea investigador director de instituto becario o becaria o investigadora sino que lo que importa acá es que podemos aportar a este problema en común poner un objetivo común y avanzar en esa dirección como pares y si alguien tiene mejor argumentación en algo o mejor conocimiento independientemente de desde dónde no importa quién lo diga sino qué diga y cómo lo sustente y eso creo que también está bueno como dinámica de trabajo también la decisión a priori de dejar los egos de lado para que no importa si la idea la propuse yo o la propuso otro sino si esa idea sirve o no sirve y cómo implementarla de la mejor manera estoy yendo digamos me estoy tomando mucho tiempo perdón pero me entusiasmo cuando hablo de esto porque es una forma de trabajar que me alegró mucho y que creo que está buena y también saber que cada integrante del consorcio aporta en la medida que lo que sabe y puede porque las limitaciones de la ASPO los cuidados de niños niñas y personas mayores que conviven con nosotros la restricción de tiempo para trabajar la imposibilidad de salir de las casas de muchos y muchas y las limitaciones hacerlo dentro de nuestras casas obviamente limitan el tiempo disponible y lo que podemos hacer desde ahí pero bueno sabiendo eso cada uno aporta en la medida que puede y como decía antes el producto se firma como consorcio y somos todos un paquete que firmamos en orden alfabético lo que sea que hagamos y lo comunicamos en formato abierto para que esto además tenga toda la libertad de que cada uno ofrezca todas las herramientas que tiene y no se reserve nada por temas de confidencialidad de alguna línea de trabajo de algún desarrollo en marcha todos firmamos un acuerdo y todas un acuerdo de confidencialidad para que lo que circula acá dentro de este grupo sea con la mayor apertura y confianza de que lo estamos haciendo en un ámbito contenido y eventualmente si eso necesitase salir vamos a contar con el acuerdo de quien sea que tenga alguna inquietud antes de hacerlo público y ahora creo que sí la dejo a Nati ahí está se me escucha perfecto ok bueno gracias Ale por el panorama general venía una venía una fotito bueno sí esto es para reforzar esto que más o menos un tercio de este consorcio se arremangó y fue al laboratorio Nati fue una de ellas con los cuidados no solo los barbijos sino la distancia la no superposición de gente en los mismos espacios más allá de la foto algunos haciendo cultivos de levaduras en Erlenmeyer otros en fermentadores se incluyó un grupo que hace fermentación que fue súper útil para el escalado porque la idea de esto no es solamente hacer un trabajo analítico decir esto estaría bueno poder hacerlo sino implementarlo y para eso hace falta probar de que se puede escalar y escalarlo y efectivamente estamos en ese recorrido y que buena parte del trabajo de los otros los que nos quedamos en nuestras casas fue a través de Zoom a través de WhatsApp a través de reuniones de coordinación infinitas y muy intensas pero supongo que todos estamos sufriendo eso y el punto de encuentro que teníamos la mayoría para encontrarnos son los sábados con lo cual también tenemos que agradecerles a nuestras familias la paciencia de aguantarnos que los sábados desde las 11 hasta la 1 o 2 de la tarde nos las pasemos enchufados a la computadora tratando de sincronizar entre todo este grupo en qué estamos y cómo seguimos ahora sí Nati bien vuelvo uy ahí está bueno yo voy a hacer un poco un cambio Ale fue como más a la parte general y de manejo de grupo y de dinámicas de trabajo yo voy a ir un poco más a la mesada por decirlo de alguna manera lo primero que les voy a contar brevemente es la primera parte del proyecto que tiene que ver con la expresión de esta proteína de RBD en células humanas es un modelo clásico de células en cultivo GEC 293T el primer paso como habían visto que era el punto de partida era generar los genes que necesitábamos para poder expresar estas proteínas estos genes tienen algunas particularidades no solo codifican para la parte de la proteína que nosotros necesitamos que es la RBD sino que tenía que tener ciertas señales y ciertas características que tuvimos que diseñar a priori para después poder utilizar purificar y desarrollar todas las herramientas que venían a posteriori a lo largo de estas siguientes diapositivas les voy a contar para qué sirven cada una de estas señales la primera que es la más importante para esta primera etapa es una señal que le permite a la proteína no solo sintetizarse sino también salir al medio de cultivo este plásmido que es el que el vector como decía Ale que es el que codifica para la proteína uno lo que hace es introducirlo a través de un proceso que se denomina tranfección que es introducir el ADN en células que crecen en cultivo en este caso como dijimos que eran las GEC-293 y esas células lo que van a hacer es funcionar como una máquina que producen grandes cantidades de esta proteína que era la que nosotros queríamos y a través de esta señal que le habíamos puesto la proteína va a salir al medio de cultivo lo cual nos va a permitir una vez que pasaron una determinada cantidad de días que fuimos poniendo a punto a lo largo de todo este proceso cosechar ese medio de cultivo que va a estar rico en esa proteína ahora ese medio de cultivo no solo tiene la proteína nuestra RBD sino que tiene un montón de otras proteínas que están dando vuelta por ahí y de alguna manera lo que nosotros teníamos que lograr era purificar esa proteína RBD producida por estas células entonces entonces para eso nos jactamos de esta segunda señal que le habíamos agregado cuando hicimos el diseño que es este tag de histidinas que lo que hace es permitir que cuando uno pase por una columna de afinidad esto que ven acá abajo es esta resina que se denomina es un tipo de purificación por afinidad de columnas de intercambio intercambio no de afinidad de níquel la proteína va a quedar retenida en esta resina gracias a esta secuencia que posee acá entonces de esa manera todo el resto va a pasar de largo va a quedar retenida esa proteína y esa proteína después uno puede diluirla por intercambio iónico y quedarse solamente con esa parte luego lo que uno hace es lo que se denomina electroforesis que es básicamente una técnica que se utiliza para separar proteínas por su peso molecular y lo que vemos es que después de haber purificado a través de esta columna lo que tenemos es esta banda única y no hay ningún otro tipo de proteína dando vuelta en nuestra elusión purificada esta proteína tiene aproximadamente 35 kilodaltons es un poquito mayor de lo que esperábamos por esta secuencia pero ya vamos a ver más adelante a qué se les debía entonces en muy poco tiempo la verdad que creo que fue desde que llegaron los genes hasta que más o menos pusimos a punto toda esta parte debe haber pasado un mes o menos y ya empezábamos a tener pequeñas cantidades de esta proteína pura y después a partir de ahí fuimos mejorando su producción en paralelo como les había contado Ale la idea era utilizar otros organismos u otros medios de expresión y purificación de la proteína que sean más económicos y más escalables una de esos sistemas es un sistema de elevaduras en particular la sepia tiquiapastori de nuevo el paso inicial era el clonado del gen que había llegado que como verán tiene algunas características similares estos box similares a los que tenía la que habíamos visto antes en este caso lo que se hace es transformar e integrar y este vector este plasmido se integra en el genoma de las levaduras entonces en un solo evento uno ya puede tener cepas de levaduras que expresan de manera estable porque ya está integrado en su genoma la proteína todo el tiempo entonces lo que hicimos después fue hacer un sistema de lo que se denomina como de aislamiento de clones y de selección de esos clones que expresaban una mayor cantidad de RDD que como se pueden ver eran estos que estaban acá aislamos distintos de estos clones y después a diferencia de lo que pasaba con las células que crecen en cultivo las levaduras crecen en este tipo de dispositivos que son unos Arlenmeyer con medios de cultivo en agitación constante y nuevamente como tenían esta señal la proteína tiene esta señal de secreción la proteína se cosecha en el sobrenadante de este medio de cultivo después se hace lo mismo que hicimos antes que es la purificación en columna de níquel y de nuevo una electroforesis para ver que lo que nosotros estábamos purificando era efectivamente una proteína de banda única acá aparecen distintas bandas de distintos tamaños ahora después les voy a preguntar a qué se debe pero en principio también logramos obtener la proteína de RBD purificada en la cepa de levaduras de Piquia Pastor ahora bien por un lado como habíamos dicho solo voy a mostrar en este caso vamos a mostrar las cosas que hicimos en HEC y Piquia hay otros avances en los otros medios en las otras herramientas de producción pero nos vamos a detener solo en estas dos como verán el rendimiento de la cantidad de masa por litro de cultivo que podíamos obtener era mayor en el caso de las levaduras que en el caso de las células en cultivo y a la vez este sistema es mucho más económico con lo cual había una doble ventaja en ese sentido pero bueno tiene la contraparte de que no es el organismo original en el cual esta proteína se produce entonces había que hacer una serie de comparaciones y validaciones de que ambas proteínas podrían ser utilizadas indistintamente al menos para las herramientas o las contribuciones que a nosotros nos interesaban entonces en primer lugar teníamos esta diferencia en el tamaño que veíamos en las corridas electroforéticas hicimos varios ensayos y finalmente pudimos corroborar que esas diferencias de tamaño a como intuíamos inicialmente se debían a distintos patrones de glicosilación eso es propio de cada organismo en este caso pero bueno una vez que uno de alguna manera saca esas glicosilaciones de las proteínas uno puede ver que las dos proteínas tienen el mismo tamaño y se comportan de la misma manera en una corrida electroforética y además hubo un montón de otras caracterizaciones con respecto a las características más por decirlo de alguna manera más biofísicas de estas de estas dos proteínas por espectrometría por V uno puede ver el comportamiento de la curva y puede cuantificar cuánta proteína tiene por dicroísmo circular se puede hacer como una especie de análisis del control de calidad y de las las señales de las estructuras secundarias que pueden estar existiendo en cada una de ellas bueno lo mismo con fluorescencia de los triptofanos las señales que dan algunos aminoácidos fluorescentes también indican una señal de cuál es la estructura y la forma de esa proteína y bueno por supuesto espectrometría de masa para confirmar la identidad de los péptidos que habíamos purificado y que habíamos aislado a través de comparaciones con bases de datos y cromatografías tanto de de size exclusion que sería de exclusión de tamaño y de fase reversa en ambos casos la idea también es estar seguros de que tenemos de que la proteína que tenemos en ese luido está pura es única y tiene un comportamiento hidrodinámico particular para lo que uno espera una vez que hicimos todo ese análisis y que corroboramos que las dos proteínas se comportan de una manera muy similar en todas estas características venía la parte de que hablaba Ale en un momento que es la idea de poder hacer un escalado de esta producción no solo lo que uno puede hacer en volúmenes de uno dos o tres litros de un litro de cultivo en el laboratorio sino poder escalar entonces para eso las levaduras tienen una particularidad que es que pueden crecer en bioreactores en primera instancia nos comunicamos con ya no me acuerdo si ya estaban o no estaban o quién fue entrando en el consorcio en cada momento pero bueno había parte del grupo de consorcio que trabajaba en la UNSAM y que tenían un bioreactor de cinco litros creo que es si mal no recuerdo que inicialmente utilizamos para hacer las primeras pruebas y las primeras reacciones y crecimientos de levaduras en la UNSAM una cosa que no aclaré es que no voy a nombrar quienes se fueron encargando a lo largo de todos los experimentos que voy mostrando porque probablemente me olvide de gente entonces y como lo que decía Ale la idea era que somos un consorcio y que todos y todas hacemos de alguna manera y aportamos a todos los experimentos salen como que todos los hicimos todos pero es raro estar hablando de cosas que yo no hice particularmente pero sepan que estamos todos y todas por detrás de esto y bueno entonces esto es simplemente como un esquema para que vean que cuando uno produce RDD en estas levaduras en los bioreactores pasa de tener una una efectividad por decirlo de alguna manera de 10 miligramos litro como teníamos inicialmente a 100 miligramos litro con lo cual era un salto un salto alto y también se hicieron las mismas pruebas con las proteínas RBD producidas en bioreactor y comparadas con las que ya teníamos inicialmente y me quedó el título en inglés que en algún momento iba a pasar que alguna se me iba a escapar pero bueno ahora bien teníamos estas proteínas puras y lo que necesitábamos ver es si eran capaces de producir anticuerpos específicos contra RBD y a su vez si los anticuerpos producidos contra la RBD producida en G reconocían a la RBD producida en Pique y viceversa entonces se diseñó un programa de inmunización de ratones BALC y lo que se hizo fue inocular acá hay un esquema de los días que lleva más o menos a hacer este tipo de experimentos entonces inocularon dos dosis de la RBD de Pique en este caso y se tomaban muestras del suero preinmune del suero luego de la primera dosis y luego de la segunda dosis después de este tiempo lo que se logró es tener un título de IGG específico contra RBD en promedio de por encima de un millón que acorde a la gente que sabe del tema es un buen título de anticuerpos y lo que hicimos fue a través de ensayos de Western Blot probar si los sueros producidos en estos ratones a partir de la RBD de Piquea reconocían tanto a la RBD de Heck como a la RBD de Piquea propiamente y viceversa si sueros producidos a partir de la RBD de Heck reconocían a la RBD de Piquea y a la de Heck eso es lo que básicamente se ve en esta figura en donde si uno revela esta electroforesis con el suero de RBD producido en Heck obtiene una señal tanto cuando siembra la proteína de Heck como cuando siembra la proteína de Piquea y lo mismo sucede cuando se usan sueros que se produjeron en ratones a partir de la RBD de Piquea reconoce tanto la RBD producida en Heck como la RBD producida en Piquea y esto simplemente es un control se acuerdan de ese tag distilina que teníamos hay anticuerpos que reconocen ese tag y vemos que efectivamente tenemos la RBD de Heck y la RBD de Piquea acá está bueno aclarar que este suero de RBD de Heck fue cedido por Juan Hualde de la UNSAM el consorcio se encargó de producir el suero de RBD de Piquea bueno entonces lo que pudimos constatar es que había es que había un reconocimiento cruzado entre los sueros inmunizados con la RBD de Piquea y de Heck aún cuando habíamos visto y seguimos viendo que hay una diferencia en el tamaño producto de este patrón de glicosilación diferencial sin embargo eso no impedía que los sueros producidos con uno u otro antígeno reconozcan cruzadamente entonces entonces bueno con todo esto y algunas cosas más armamos este trabajo que lo primero que hicimos fue una vez que lo tuvimos completo no me acuerdo si fue primero el envío y después subirlo a View Archives como preprint para que esté como había dicho Ale la idea era que todos puedan acceder a la información que nosotros habíamos colectado durante ese tiempo esto fue en septiembre así que nosotros habíamos empezado a trabajar en abril más o menos de verdad que fue tiempo récord y se debe a toda esta cantidad de gente que participó en el proceso tanto las que podíamos ir al laboratorio como las que no que se encargaron de infinidad de cosas tanto administrativas como ideas como compras como escritura reescritura revalidaciones y demás el paper el trabajo se firma como contó Ale como Argentina Anti-COVID Consortium también lo enviamos a publicación y la idea siempre fue que la publicación tenía que ser de acceso libre como ven el listado está por nombre de autores hay como 22 filiaciones así que eso demuestra la diversidad de instituciones y de organismos de los cuales cada uno en los cuales cada uno se desempeña y el corresponding author de la publicación es un mail que se generó en el que se responde como Argentinian Anti-COVID Consortium bien y ahí empezó el delivery de RBD que era la idea inicial tener una proteína pura antigénica que pueda servir para distintos desarrollos en primer lugar fueron la colaboración con INTA con INCUINTA en particular y VIONOVO ahí dimos parte de la de la producción que habíamos tenido de la RBD de HEC que ellos estaban haciendo para inmunizar las llamas las llamas estaban las llamas fueron inmunizadas no solo con RBD sino también con Spike con la proteína completa y nuestro aporte fue creo una parte de la segunda dosis y de la tercera dosis de RBD y bueno creo que fue bastante viral en los medios que lograron tener luego a partir de los sueros de las llamas purificaron nano anticuerpos hicieron una biblioteca y una selección enorme un trabajo terrible y en tiempo récord y no solo que lograron obtener un montón de nano anticuerpos que reconocen tanto Spike como RBD sino que muchos de ellos resultaron ser neutralizantes así que ese es un gran un gran desarrollo y como parte también con INTA la proteína de RBD de PICIA se utilizó en inmunización de gallinas que particularmente lo que hacen es tienen como unas inmunoglobulinas particulares así como las llamas tienen estos nano anticuerpos que son esos pedacitos chiquitos de los anticuerpos convencionales que nosotros tenemos las llamas las llamas las gallinas tienen unas inmunoglobulinas que se denominan IGY o IGI que se producen en muy grandes cantidades en las yemas de los huevos de las gallinas entonces a través de la inmunización de gallinas con ese RBD de PICIA también se lograron obtener purificar y seleccionar anticuerpos IGY neutralizantes para RBD la proteína también viajó hacia otros lados tanto la de PICIA como la de HEC fueron y están siendo utilizadas para el desarrollo de distintos test serológicos de diagnóstico en distintas universidades y compañías privadas la Universidad de La Plata la UPAZ la ANLAP y distintas compañías si bien la RBD de PICIA es la que a nosotros más nos interesa es la que queremos siempre estar compartiendo y validando la de HEC de alguna manera siempre la utilizan como un control de como lo que decía Ale es como el gold standard de que todo pasa por ahí entonces si la de HEC se comporta de la misma manera puede ser utilizada y es más económica y escalable en su producción y este último intento que estamos haciendo con la RBD de PICIA también para el desarrollo de vacunas en conversaciones con la Universidad de Cuyo y con la UNSAM también tiene perspectivas de ir tomando forma en el transcurso de este tiempo bueno y por último no sé si nos estamos demorando mucho lo último que les queríamos contar tenía que ver con la generación de este inmunógeno potente super RBD por decirlo de alguna manera ver si de alguna manera logramos que RBD pueda generar una respuesta inmune o anticuerpos de una manera más potente y eficaz y con eso también abratar los costos de producción y demás necesidades lo que hicimos fue utilizar un carrier en este caso es la proteína BLS que es una proteína una enzima de las de Bruselas unas bacterias que tienen la capacidad de formar unas estructuras del tipo decámero y esos decámeros pueden ser decorados por otras proteínas por supuesto que nuestro interés es que ese decoro se dé con RBD entonces en esta estructura se puede ver que cada una de estas linitas que se ven acá es una proteína que puede entrar y decorar desde arriba uno ve que hay 5 pero si tiene en cuenta esta estructura hay 5 arriba y 5 abajo entonces tener en una sola molécula 10 unidades de RBD o la cantidad que uno pueda acoplar a eso tenía un potencial muy interesante ¿Esto cómo se hace? Esto se hace en un ensayo in vitro ¿Se acuerdan que había algunas partes de ese diseño inicial de los clones que se hicieron en marzo que todavía no lo habíamos usado que era esta señal esta señal es una señal de reconocimiento de la sortaza que es la enzima que va a estar encargada de agarrar la RBD que nosotros produjimos que tiene esa señal la VLS que se produce en bacterias que también tiene otra señal de reconocimiento y fusionarlas este ensayo se realiza in vitro y después nuevamente por medio de una de una electroforesis uno puede ver en dónde están estas bandas como ven cuando esta banda más chiquita es la banda que corresponde la VLS esta banda intermedia es la que corresponde a la sortaza y lo que se ve es que cuando están las dos o sea cuando se hizo todo este ensayo esta banda de RBD que era la RBD de Piquea que tenía como ese perfil bastante difuso a lo largo de distintos procesos moleculares se genera como una especie de shift o un desplazamiento en la corrida hacia arriba vamos a decir o corre menos justamente porque pesa más porque tiene no solo el peso de la RBD sino también el de la VLS acoplada así que bueno si ya termino cerramos en unos minutitos dale ya termino es lo último queda lo más interesante pero no importa bueno queríamos ver lo mismo si inmunizamos ratones con esta RBD con VLS y lo interesante es que comparando los los títulos de los sueros producidos con la RBD sola o con la RBD VLS eran similares pero utilizamos más de o sea menos de 2,5 veces menos de antígenos y así obtuvimos el mismo título de anticuerpos voy a pasar rápido y este que es como el ensayo más característico que es los ensayos de neutralización que básicamente lo que uno hace lo cuento muy rápido es las partículas virales que tienen un péptido fluorescente adentro estas partículas tienen spike y estas células expresan el receptor AC2 entonces si uno pone estos pseudovirus en contacto con estas células básicamente va a obtener células fluorescentes porque los virus van a ingresar y esta información este reportero fluorescente se va a expresar en las células y las células van a ser fluorescentes ahora si uno incuba con esos pseudovirus sueros o anticuerpos o nananticuerpos lo que sea que tengan capacidad de neutralizar entonces los virus no van a poder ingresar a las células y las células no se van a ver verdes como si todos estos anticuerpos no estuvieran eso es básicamente un ensayo de neutralización y es lo que se ve acá cuando se utiliza un suero preinmune todas las células están verdes sin embargo cuando perdón cuando tenemos por ejemplo si comparamos la segunda inmunización en los sueros cuando se ponen en contacto los sueros de la segunda inmunización de RBD las células a medida que vamos diluyendo el suero van apareciendo células verdes y lo interesante es que cuando hacemos eso con los sueros de la RBD BLS ese factor de dilución es mayor aún o sea que hay una mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes en la respuesta inmune generada por la RBD BLS listo termino las conclusiones cortitas básicamente todo lo que estuvimos contando que expresamos y purificamos RBD en GEC y en PICIA y que caracterizamos ambas proteínas ambos antígenos en su estructura y en sus patrones de glicosilación que logramos escalar la producción de RBD de PICIA en biorreactores que obtuvimos este complejo decamérico soluble y altamente inmunogénico que los anticuerpos producidos por nuestros antígenos neutralizan la interacción entre spike y AC2 y bueno colaboramos logramos colaborar con un montón de instituciones y de proyectos tanto en el desarrollo de nananticuerpos y de IGY neutralizantes como de kits serológicos de diagnóstico bueno agradecimientos miles no sé Ale si querés decirlos vos mejor para que yo no me pise o no me olvide de nadie no agradecimientos es a los que nos ayudaron con recursos que a veces es plata a veces fueron cosas a veces fue ayuda una ayuda enorme de parte de la facu la oficina de vinculación técnica de la facu un montón de cosas también también a colaboradores que aportaron ideas o algún recurso como decía Nati Suero de ratones o un gen para la VLS o ayuda o incluso las cartas para en el momento de la reconsideración donde nosotros dijimos nosotros vamos a hacer un primer eslabón que es importante para un montón de aplicaciones y necesitamos articularlo y nosotros teníamos algunas propuestas de articulación y en la reconsideración el tema de que gente que iba a usar la proteína que íbamos a usar nos generó una carta diciendo el valor que tenía esto que estábamos generando también fue muy importante o sea no solo el trabajo sino también el valorar qué es lo que podía salir de ese trabajo y bueno colaboraciones digamos una apertura y una disposición para colaborar enorme de todas instituciones que están acá abajo del ANLAB del INTA de la Universidad de La Plata de Quilmes de un Cuyo de un SAM de Universidad de Mar del Plata del Instituto de Nanovidotecnología así como también de empresas con lo cual también me quedo corto con los agradecimientos pero bueno ahí están plasmados un poco todos Gracias Ale gracias Nati se ve que hay mucho laburo detrás abrimos espacio para comentarios observaciones preguntas yo hago un comentario más mientras surge alguna pregunta igual si hay preguntas me interrumpen y es que nosotros decimos una de las cosas que queremos hacer es producir este antígeno escalable y barato y tal vez no es fácil darse una idea de por qué es importante esto bueno como decíamos sirve para diagnóstico tratamiento y prevención eso digamos es como título pero no sé el gramo de oro vale 60 dólares la tonelada de soja vale 420 dólares el miligramo de la proteína esta en el mercado está a 2100 dólares para cualquiera de estas aplicaciones que uno necesitase tener acá en cantidad en calidad esa proteína era un factor limitante entonces poder disponibilizar esto además de ahorrar el trabajo a todos los que querían hacer diagnóstico tratamiento y prevención porque nosotros les ahorramos ese trabajo estamos abaratando muchísimo y habilitando que esto se puede usar efectivamente en una escala grande perdón lo último sumado a lo que decía Ale sobre el costo que para dimensionar es enorme imaginemos que si eso después va a un test serológico o a una vacuna o a lo que sea eso también es abaratar el precio del producto del cual el Estado o alguna persona individual tenga que comprar para poder testear a la población entonces desde ese lugar nos resulta súper importante veo varias felicitaciones ahí en el chat por ahora son más comentarios súper elogiosos que preguntas yo tengo una ¿quiénes son los posibles interlocutores o usuarios y cuáles son las relaciones que han establecido con decisores para transferir todo esto de alguna manera? buena pregunta como nosotros somos un primer eslabón dentro de la cadena para que esto llegue a ser efectivamente un tratamiento que se yo los interlocutores acá son algunas de estas universidades o empresas que dijimos que van a desarrollar los productos que puede ser el kit diagnóstico que puede ser el tratamiento basado en nano anticuerpos o el tratamiento basado en en IGY producida en huevo de gallina o puede ser la vacuna y eso son INTA para estos dos últimos que mencioné para las vacunas uno de los proyectos de las ideas proyectos financiados es el de Juliana Casataro de UNSAM que ella está desarrollando sus adyuvantes y sus vacunas y ahora a fin de mes vamos a probar con nuestro antígeno pero en particular respecto de hacer kit diagnósticos ya está resuelto por algunas empresas y hay varios de hecho no es una cosa limitante ahora la posibilidad de hacer tratamientos lo está llevando adelante el INTA articulado también a través de financiamiento de la agencia y del ministerio y creo que también el ministerio de la agroindustria y para la vacuna no para la vacuna si estaría faltando alguien que tenga la capacidad de los recursos y la decisión política de querer hacer una vacuna local tal vez es algo que no se quiera hacer pero no estamos hablando de las vacunas de adenovirus o las vacunas de virus atenuados que están digamos las que están ahora en fase 3 sino una vacuna de segunda generación que sea más segura basada en una proteína recombinante yo creo que eso estamos con una buena posibilidad de hacerlo tenemos la capacidad técnica pero hace falta fondos y hace falta una decisión de querer hacerlo si no se quedará en un paper de tenemos un buen candidato vacunal pero hay varios estamos colaborando también o hablando todavía no muy avanzada la colaboración pero con otra gente en otros lugares del mundo que también está interesado en hacer una interesadas e interesados en hacer una vacuna de segunda generación que sea a su unidad o sea en lugar de ponerte un virus en lugar de ponerte un adenovirus en lugar de ponerte el virus atenuado te inyectan una proteína es la misma proteína que cuando se la inyectamos en llama en gallina en ratón y probablemente en caballo genera respuesta inmune neutralizante y evita que el virus infecte excelente algún otro comentario pregunta yo sigo leyendo en el chat pero son todas felicitaciones no sé si nos dejaron yo tengo una dale adelante no más sí bueno gracias Ale Nati muy completo y muy interesante la forma de organizarse y la forma de avanzar tan interdisciplinaria lo que yo a mí la información que me queda un poco todavía sin resolver es cómo se compara o en qué se diferencia o sea básicamente por mi ignorancia en el tema este proyecto con otros proyectos que sí han sido financiados por otras vías por otros mecanismos durante todo este tiempo desde que comenzó toda esta actividad científica de varios grupos del país en temas así relacionados con la parte más biológica y la parte más de la de la vacuna te pido así como una foto de cómo es el panorama en el país están tales grupos orientados a hacer tal cosa tales otros grupos orientados a hacer tal otra y ustedes cómo se encajan en ese mapa yo no sé si tengo el panorama completo si te puedo decir como tipos de proyectos estaban algunos orientados a hacer vacunas del cual entiendo que de las de los proyectos de las ideas proyectos de COVID solo uno fue financiado que es el de Juliana Casataro aunque hay otros dos que estaban funcionando uno es con esta colaboración de Universidad de Cuyo y otro es con Hugo Luján al cual también le escribimos pero todavía no no pudimos avanzar nada concreto había varios que estaban orientados a distintos tipos de diagnóstico en distintas etapas y por distintas metodologías y para y había otros que estaban más orientados a la parte de tratamiento de diseño de equipamiento o sea de la parte de biológica médica también había muchos orientados a la parte de tratamientos que no involucraban ni diagnóstico ni vacunas sino otros tipos de tratamientos no sé los tratamientos con ibuprofeno no sé si creo que uno de esos estaba financiado ibuprofeno nasal y varias otras cosas pero respecto de los que requieren insumos de proteína o de virus para hacer diagnóstico o tratamiento hay un paso inicial que todos tienen que clonar y producir proteínas y eso no tiene sentido que cada uno bueno no sé si no tiene sentido cada uno sabrá cómo lo hace pero más que que cada proyecto vaya desde el principio hasta el fin es articular la fortaleza de cada grupo y distribuir el trabajo en los distintos grupos que tienen capacidades complementarias eso es lo que nosotros intentamos hacer hacia adentro y que en algún punto yo creo que se podría haber hecho más todavía pero en algún punto hizo también la agencia al articular ideas proyectos donde no tomó exactamente las propuestas que vinieron como vinieron sino que dijeron bueno estas cosas son complementarias estos proyectos se pueden unir y no sólo como para dar menos cantidad de plata a cada proyecto sino porque para no duplicar esfuerzos o sea los recursos son limitados y el riesgo de ir al laboratorio a hacer los experimentos es real entonces es optimizar los recursos que tenés no tengo ese panorama perdón me parece que actúa perdón no me parece que actúa como si fuera un commodity a nivel nanotecnológico porque tiene múltiples usos yo le no es algo así como si fuera un commodity al que después le agregás valor o sea le das valor agregado de acuerdo a lo que necesitas hacer que son muchas cosas yo lo veo así como si fuera un commodity no sé si si en la figura metafórica está bien si no sé si es del todo correcta porque en realidad no es que nosotros tenemos una proteína tenemos distintas proteínas que tienen distintas aplicaciones parte de nuestro desarrollo es saber qué proteína darle para cada uso y eso tiene que ver con la experiencia que tenemos y con lo que fuimos aprendiendo también durante este durante este recorrido por eso no es solamente que en el mercado internacional cuesta 2100 dólares el miligramo es que además nosotros sabemos qué variante usar para qué finalidad pero sí o sea estamos muy contentos de compartirla con quien la pueda necesitar y que nadie se tenga que poner a hacer una proteína de cero o incluso alguien que no quería RBD sino la proteína N que es otra candidata para un montón de este tipo de ensayos nosotros podríamos producirla si eso ayuda a que sea más rápido y mejor encantados y encantadas gracias gracias más comentarios preguntas observaciones nos apabullaron mucho quizás fuimos demasiado biológicos una huevada porque Ale dice siempre cuánto sale la proteína y la de ustedes y la nuestra depende cuál pero cuesta entre 30 y te diría casi 100 veces menos que los 2100 dólares pero además no es sólo lo que cuesta es que la forma de producirla que tenemos es escalable y la podemos hacer casi que en una fábrica de cerveza no exactamente pero en un fermentador industrial podés producirla que la de células humanas no se puede con lo cual eso te habilita a pensar en una vacuna si vos dijese tengo que producir un gramo de proteína para hacer una vacuna o 10 gramos o 100 gramos no es solamente cuánto costaría eso multiplicando sino que la capacidad de producirla es limitada la forma que tenemos de producirla nosotros permite escalarlo y pensar en que podría servir para una vacuna ahí hay una hay una pregunta en el chat si se puede exportar y si se puede vender sí las dos cosas se puede exportar y vender todavía no tuvimos ninguna nadie que manifieste la intención de que la exportemos pero podría suceder en un futuro cercano si empresas interesadas en que la produzcamos y nosotros a todos los colaboradores académicos se la dimos gratis porque es parte de nuestro de nuestro proyecto colaborar a los desarrollos que puedan servir en cualquier ámbito y a los a las empresas que tengan intención de lucrar con lo que se vaya a desarrollar se las vendemos y eso tenemos algunas algunos convenios en tratativas hay una situación intermedia que es la de la ANLAB la de la red de producción pública de medicamentos que para nosotros es la preferida y es en el contexto de la producción pública poder proveer al costo porque digamos cuando esto lo producimos en escala no es que a nosotros nos cuesta cero nos cuesta además de tiempo recursos pero al costo mínimo para que puedan ofrecer los productos lo más barato y accesibles posibles y que permitan implementar políticas públicas de salud buenísimo Ale algo más si no tenemos más preguntas Diego aprovechamos para hacerles solo pedimos un comentario digamos ¿puedo hacer una? ¿puedo hacer una? sí por supuesto Diego y Adriana no yo solo pedía dale Adriana vos primero ah bueno no con respecto a esta la pregunta de si se podía exportar la proteína cómo se hace para que el mundo se entere y que de pronto se exporte la proteína y entren recursos al país bueno una de las de las ventajas de esto de publicarlo en bioarchive antes que la publicación tradicional que todavía está en revisión es que estuvo disponible inmediatamente y hace un par de una semana diez días nos contactó por ejemplo una persona que está desarrollando un adyuvante que es algo que ayuda cuando uno va a hacer una vacuna para inocular el antígeno que le interesaba en usar esta o sea no para comprárnosla sino para evaluar si se puede combinar y potenciar el adyuvante de ellos con nuestro antígeno para efectivamente hacer una vacuna y en esa misma línea también estamos hablando con investigadores se llama Botasi para evaluar la posibilidad de usar esto como antígeno vacunal ¿Y fuera del COVID para qué otra cosa se podría usar? Esta proteína particular no se me ocurre para qué otra cosa No todo el mecanismo que han hecho que han investigado Bueno el mecanismo justamente antes de que empiece el COVID nuestra intención era como sentar el fundamento las herramientas equipamiento y recursos humanos para poder generar este tipo de respuestas rápido con lo cual para otra patología podríamos hacerla pero tiene aplicación humana y tiene aplicación también veterinaria o productiva de hecho hoy que se aprobó no sé si puedo decir esto pero hoy que se aprobó el uso medicinal del cannabis podríamos producir CBD recombinante en este mismo tipo con un sistema civil felicitaciones felicitaciones dale Diego tenías algo vos no nada solo un comentario de cierre que bueno fue para mí que soy de Computín por más que estuve viendo un poco de los temas me pareció bastante complejo pero al mismo tiempo impresionante o sea impresionante por los logros por toda la coordinación porque aparte parece súper serio digamos es un laburo tremendo la verdad que los querías felicitar o sea me pareció como impresionante digo esa es la sensación que me quedó a mí o sea la verdad y el mérito Diego de juntar un montón de gente de lugares diferentes digo me parece que eso no debe ser nada sencillo y bueno es por eso me pareció una movida impresionante de todos los aspectos digamos de lo organizativo pero también de los logros de la base que se va formando digo me parece que esto genera un montón de conocimientos y herramientas que van a servir para el futuro próximo corto pero también me parece que a mediano plazo también o sea realmente me quedé o sea muy presionado no entendí los detalles es más uno pensaba que era un espectrograma que pensé que eran las huellas digitales o sea me estaba en ese nivel de perdido pero fue un desafío fue un desafío el mar la charla biológica digamos porque uno quiere ser una quiere ser rigurosa con lo que dice y a la vez que se pueda entender así que a mí lo que me parece que al menos haya quedado clara yo te entendí más nadie porque explicaste el CETEC pero bueno nada es una cuestión bueno porque lo diseñaste vos buenísimo la verdad que felicitaciones lo bueno de estas charlas es que depende del nivel que vos tengas de conocimiento del tema te quedan diferentes cosas digo a todos les queda algo distinto cada uno hace el énfasis en donde entiende más o le interesa más o le llama más pero nada o sea mis sensaciones que los quería felicitar porque me parece realmente impresionante lo que hicieron y bueno ahí hay un comentario en el chat de Irene en la misma línea de lo que estamos diciendo con Diego bueno el nombre del consorcio les agradecemos esto obviamente no estuvo exento de algunos líos y algunas tensiones internas por ejemplo hay una que es clara y es el conflicto este entre confidencialidad y hacer público todo porque ahí hay un conflicto necesariamente la otra es que estamos acostumbrados y acostumbradas a una dinámica que puede ser un poco más o un poco menos vertical dentro del funcionamiento de los laboratorios y los institutos y que proponer un funcionamiento distinto no fue tan fácil de implementar pero estamos en ese recorrido y muy contentos y contentas con cómo estamos caminándolo entre lo público y lo privado y lo de si vender o no vender fueron unas reuniones de subintensas porque también son temas en donde no estamos yo al menos no estaba acostumbrada a pensar o a cuestionarme y bueno esto a todos y a todas nos fue llevando a lugares impensados digo desde la mesada yo me encontraba haciendo cosas que nunca pensé que iba a poder hacer hasta desde lo más ideológico y filosófico pensando cosas y maneras que tampoco en otro contexto hubieran surgido así que sí fue alto desafío creo que es bueno nada aplaudimos Diego dale se va librando de apogito y bueno agradecerles una vez más la verdad que está buenísimo mantener este espacio donde bueno yo siento lo que vengo diciendo desde hace tiempo que me pasa a mí supongo que le pasa a casi todos y todas seguimos aprendiendo un montón escuchando a gente de disciplinas totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar más habitualmente o por lo menos antes de que empezara toda esta locura así que nada creo que es formativo para todos y todas así que me parece que eso es lo que más rescato de lo que hemos podido hacer en cuanto 24 seminarios Diego la semana que viene lo vamos a tener a Mario Lozano que nos va a contar un poco sobre las vacunas así que seguiremos aprendiendo un poquito sobre eso en el corto plazo vamos a volver un poco más a nuestras temáticas lo tendremos a Rodrigo Castro contando buena parte de los modelos de simulación y de predicciones que se han hecho a lo largo de todos estos meses desde ya demasiado demasiada biología en el absolutamente ¿no? venimos en varias así y de hecho la semana que viene vamos a seguir con eso y tenemos algunas más proyectadas biológicas nos quedan como decíamos creo que 5 antes de fin de año así que bueno nada cerraremos en 29 Diego este año y seguramente después del verano por ahí podemos retomar nada agradecerles de vuelta siguen apareciendo más comentarios ah bueno alguno del grupo de ustedes que también agradece por haberles por haber tenido este espacio nada que agradecer pero creo que es la lógica con la que hemos trabajado todo este tiempo y bueno eso un saludo a todos y todas gracias por estar gracias por venir Nati, Ale y todo el grupo y seguimos la semana que viene con Mario con otro amigo de mucho tiempo Mario Lozano ex rector de la UNC y actual secretario de educación de Quilmes virólogo especialista en estos temas y hincha de San Lorenzo además nos vemos la semana que viene no podía faltar nos vemos la semana que viene entonces gracias a todos y todas y todas por la participación chau a todos chau chau hasta luego hasta luego un abrazo chau